La licenciada Claudia Andrea Martínez Sánchez, que es su procuradora regional de la Procuraduría de Justicia, General de Justicia del Estado. Del Estado. El GJE. Y que están realizando ahora muestras de ADN a familiares de desaparecidos. Licenciada, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Te saludo y les hago extensivo un saludo del licenciado Daniela La Rosa Naya, Procurador General de Justicia, a ustedes y a su auditorio. Oye, licenciada, dime, esto que van a realizar ADN a familiares de desaparecidos, ¿también supe de que había una especie de laboratorio o algo que va a revolucionar un poco la búsqueda de personas desaparecidas? Mira, de hecho, el programa que hoy se inauguró y que tiene vigencia los días 20, 21, 22 de abril de este año respecto de la toma de muestras, pues es con la intención de reforzar la colaboración y coordinación con las instancias federales y tener un intercambio de información mucho más ágil y certero en la investigación de la localización de personas desaparecidas. Esta recepción de muestras se va a realizar en el Capacit de Cabo San Lucas, que está domiciliado en Colonia Matamoros, el domicilio de Melchor Ocampo, entre 12 de octubre y Alicain, en Cabo San Lucas, de 9 a 5 de la tarde. Y es con la intención, te reitero, de recabar muestras para conformar la base nacional de ADN de datos. O sea, esas muestras, digamos, serían de familiares que puedan empatar, de alguna manera, la identificación de algún desaparecido o de alguien que no está ubicado. Correcto. Mira, incluso ahí en el módulo que se instaló se encuentra un agente del Ministerio Público Federal, un agente del Ministerio Público del Fuero Común, con la intención también de recabar denuncias. Si hay personas que tienen a un familiar desaparecido y aún no han interpuesto alguna denuncia, incluso desde ese momento se les puede atender y recepcionar su denuncia, y al mismo tiempo ellos tendrán la posibilidad de proporcionar la muestra de ADN, y que con ello, bueno, ya van a estar agilizando, de alguna manera, la investigación para localizar a ese familiar desaparecido. ¿Esta toma de muestras me imagino que se hará y luego se inscribirá en algún banco de datos a nivel nacional? ¿Correcto? Sí. Sí, así es. Es para conformar la base nacional de ADN. La Policía Federal es la encargada en recabar la muestra en conjunto con PGR. Se aporta todo esto a esa base nacional y vía colaboración dentro de las investigaciones que Procuraduría General de Justicia del Estado tiene, bueno, vía colaboración se hace ese intercambio de información y en su momento nos puede agilizar un resultado, ¿no?, para localizar a alguna persona que se localice incluso en otro estado. ¿Tenemos alguna información de qué tan grande es el número de desaparecidos reportados en Baja California Sur? Sí, mire, yo aquí tengo un dato que les puedo compartir. Por ejemplo, del año 2015 hablamos de 381 denuncias de personas desaparecidas, en 2016 de 386 y el último informe que tengo de 2017 es de 480, considerando que, bueno, se toman por desaparición de personas, pero hay circunstancias, son muy circunstanciales, ¿no?, en cada situación de estas y así como hay la denuncia también tenemos resultado en cuanto a que sí se localiza a las personas, ¿no? No todas son de personas que no hemos localizado, ¿no? Sí, a lo mejor no falta alguno que se desaparece porque tendrá algunos compromisos económicos o incluso sentimentales, ¿no? Sí, así es. ¿Y puede ser? La situación, por ejemplo, de las menores de edad, que también a veces tenemos desaparecidas y que regresan, se reincorporan a su domicilio. Bueno, están también en este número, ¿no?, pero le digo, hay circunstancias en cada caso, pero es el número que yo les puedo proporcionar en este momento. Entonces, ahí está este programa y creo que es muy importante, sobre todo para las personas que tengan algún familiar o algún conocido o un amigo cercano que sepan que no aparece, pues pueden llevar algo, ¿no?, llevan los familiares o lleven algo que pueda ser identificado en el ADN y pueda tener un registro que se intercambie a nivel nacional, ¿no? Claro, es una gran oportunidad, Armando, te reitero, para obtener información certera y que toda esta información nos ayude a tener un buen resultado en las investigaciones que se realizan y, sobre todo, esto es con la intención de cambiar también esa percepción en la sociedad en cuanto a la forma en que investigamos. Ahora queremos hacerlo de una manera también más científica, con información más certera, hacerlo más ágil, tener un resultado óptimo ante también la situación tan delicada en una familia de no saber en dónde está alguno de los miembros de esa familia, ¿no? Entonces, todo esto es con esa intención, con esa finalidad. Entonces, finalmente, reiterar dónde se encuentra o a qué teléfono pueden obtener más información. Sí, mire, queremos invitarlos a que acudan al Capacit que está en Cabo San Lucas, en Colonia Matamoros, la calle es Melchor Ocampo, entre 12 de octubre, de 9 a 5 horas de la tarde, de 9 a 17 horas, perdón, los días 20, 21, 22 de abril del 2018. ¿Y ahí mismo pueden, los que no hayan denunciado alguna desaparición, hacerlo? Claro, ahí hay personal, como ya se los comenté, les reitero, un agente del Ministerio Público, si hay un agente del Ministerio Público, que les puede, en un momento dado, atender en cuanto a la denuncia. ¿Pero con teléfono, licenciada? Sí, no tenemos un teléfono en este momento, pero para información puede ser el 01-612-202-87, donde podemos darle alguna información en cuanto al domicilio, y si tienen alguna otra inquietud en cuanto a alguna de las formas... ¿612-202-87? Correcto, correcto, eso es en La Paz. Perfecto, gracias, gracias a la licenciada Claudia Andrea Martínez Sánchez, su Procuradora Regional de la PGJ.